Seguimos con las noticias. Tene Caribe, lo mejor de ti. Los buenos momentos de la vida son los que se recuerdan para siempre. Funerario y cementerio universal, prestigio, tradición y fraternidad. Nos hemos convertido en una excelente opción en servicios funerarios en Barranquilla. Universal Previsión Ezequial, más que un servicio, un compromiso. Afiliate ya, 370-73-17. Barranquilla, con Grescaribe, crece en construcción. Y ahora, con nuestro revolucionario producto, tolete gran formato. No necesita revestirse. Grescaribe S.A., tejas, adoquines, ladrillos, accesorios. Despachamos a toda la región Caribe. Grescaribe S.A., calidad insuperable. Consumir pescado y marisco es más saludable, más barato. Pescadería Mar Azul Osma S.A.S. en Barranquilla. Les ofrece los pescados de mejor calidad. Calle 10-4488, teléfono 344-5101. Pescadería Mar Azul S.A.S. Productos tan frescos como el mar. Aprovecha el 90% de descuento en intereses sobre derechos de tránsito del año 2008 y anteriores. Visítanos en la carrera 54, número 74-127. O ingrese a nuestra página web www.dirliquidaciones.gov.co. Gracias por siempre preferir un compromiso con la verdad. Y a esta hora nos vamos a tomar un tinto con nuestro director, José Gómez Daza. Un tinto con José Gómez Daza. Un tinto con Hermes Gutiérrez. Es el director de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Magdalena. ¿Cuál es el principal problema que atravesa la educación superior en el país? Que los jóvenes no tienen esa capacidad económica para acceder a la educación superior porque en Colombia es obligación la educación hasta la media, pero en la educación superior no hay quien dé el pago a estos jóvenes. Un tema, un segundo tema. Hay muchachos que logran entrar a unos primeros semestres y luego no pueden seguir. ¿Hay muchos de estos casos? Sí, la deserción en Colombia es muy alta. Estamos hablando de programas de 10 semestres en una deserción entre el 45 y el 55 por ciento. Por diferentes motivos, laborales, de salud, económico, es el más alto que presenta la deserción en Colombia. Por la misma situación de orden público, los muchachos se nos tienen que ir de las aulas, por las dificultades laborales de sus padres. Entonces es una situación que el ministerio viene evaluando y revisando por la falta misma de estrategias metodológicas para los procesos de enseñanza. Bueno, la Universidad Cooperativa de Colombia, la seccional Magdalena, tiene un eje estratégico, tiene un plan de desarrollo. ¿Por qué no nos habla en términos generales del tema? La Universidad Cooperativa de Colombia tiene un plan de desarrollo denominado Navegando Juntos, que al 2022 estamos llevando a la universidad a que sea una universidad acreditada, con programas acreditados, con docentes, con título de doctor, con investigación, en conciencias, con sus grupos definidos y aprobados, logrando ser programas pertinentes para cada región. Bueno, ¿y la proyección de la universidad? Sí, nosotros como universidad a nivel país estamos en 14 ciudades capitales y 4 ciudades secundarias. Nuestra proyección es que al 2022, que es a donde va nuestro plan de desarrollo, como te lo decía ahorita José, es tener programas acreditados de alta calidad y lograr la acreditación. Para eso estamos trabajando en capacitación de docentes, en actualización de laboratorios, en actualización de programas y lo más importante, que hoy en día tenemos una reforma curricular que estamos permitiendo programas en competencias y programas únicos en todo el país. Muchas gracias. Sigan ustedes con más noticias en estudio. Un tinto con José Gómez Daza Y se activa el megaproyecto Corredor Portuario Magangueto Luz Anantero para exportar cargas del río Magdalena al Caribe y Asia por el Canal de Panamá. La obra se encuentra en ejecución. El Corredor Interportuario Río Mar es un megaproyecto que viene impulsando desde hace tres años la promotora Corredor Portuario Río Magdalena Golfo de Borrosquillo por Portuaria. Este es un proyecto que tiene un impacto social, económico, regional, ambiental muy grande que cobia, como le decía anteriormente, a tres departamentos. El departamento de Bolívar, de donde sale el tren, el departamento de Sucre, que lo atraviesa en su gran mayoría y una parte del departamento de Córdoba, por lo tanto es un proyecto de un gran impacto regional. Un convoy de Maganguea a Cartagena, ponerla a carga o ponerla a Barranquilla, a los puertos allá, en las circunstancias actuales se está gastando tres días y medio. Nosotros aspiramos a hacer un rompimiento de carga aquí y ponerlo en el Golfo de Morrosquillo en dos horas y media. El sur de Bolívar, Junior, Beltrán Rodríguez. Las noticias, un compromiso con la verdad. Las noticias, un compromiso con la verdad.